Pinza como adulto, vive como joven, aconseja como anciano, pero no dejes de soñar, forever Puro movimiento chinita, elegancia Simplemente, un hombre con ideas nuevas, tarde o temprano triunfará Unita más para todos mis fans Desde Norteamérica El maestro Tori Solar, solar Y con mi más licor, tomaré para olvidar Tu amor me lastimó, y no vale la pena Enseñe otra botella, al final de cuentas Ya no tiene sentido, amarte de verdad Sé que te suspiré, pero te olvidaré Este mi corazón, nuevamente latirá Sé que te va a doler, lindo mi sonrisa Ya no será por ti, será por la otra Así Por tu culpa, traicionera Mi corba cerveza tomaré Yo te amaba, porquería Tan solo arruinas esta mi vida Por tu culpa, traicionera Mi corba cerveza tomaré Que te amaba, porquería Tan solo arruinas esta mi vida Buen movimiento, chinita, bonita Desde New York hasta Ecuador Alegra la vida, flaquita, bonita Desde Ecuador hasta Qatar Te di todo de mí, pero nada te importó Fortuna, conciertos, vacaciones a Dubai Nada Y ahora te vas Pensar que solo fuimos Un cuento de despecho Y nada más No déjenme llorar, por favor Déjenme tomar Ya tomaré Mi corba más licor Tomaré para olvidar Tu amor me lastimó Y no paga la pena Sin otra botella Al final de cuentas Ya no tienes entero Amar de verdad Sé que supiré Pero te olvidaré Este mi corazón Nuevamente latirá Sé que te va a doler Indulso risa Ya no será por ti Será por la otra Así Por tu culpa, traicionera Mi corba cerveza tomaré Yo te amaba Porquería Tan solo arruina Tan solo arruina Por tu culpa, traicionera Mi corba cerveza tomaré Yo te amaba Porquería Tan solo arruina Es esta tina Y esto es El poder de la imaginación infinita Por tu culpa, traicionera Mucho más renovado Mucho más renovado que ayer Por tu culpa, traicionera Yo realmente soy Un productor Sin terrenita Los gemas Las gemas Hasta el mundial El poder de la imaginación infinita Y esto es todo Ni la verdad Que la imaginación infinita De la imaginación infinita Es que es una gran cantidad Es que no se arruina Gracias por ver el video